Mírez, presidente Anderea, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecemos al Grupo Socialista este apoyo en favor de que se tramite nuestra proposición de ley de derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que es este grupo el que ha promovido esta derogación o esta eliminación de la reforma que, como se ha dicho aquí, se impuso con mayoría absoluta del Partido Popular y que ha traído una serie de inconvenientes, tanto técnicos como procesales, de difícil aceptación en la legislación actual. Todos y todas estamos de acuerdo en que tenemos una ley de enjuiciamiento criminal absolutamente vetusta, con una serie de procedimientos que casan poco entre sí. Estamos hablando de procedimientos abreviados, de sumarios, de vigencias urgentes, tribunal del jurado, todos y cada uno de ellos con sus especificidades. Claro, desde el punto de vista ideológico, porque en el derecho procesal penal también existe ideología, la agilización, que es lo que se pretende, siempre tiene que ver con otro lado de la balanza, que son las garantías procesales, las garantías que se dan a la persona enjuiciada a la hora de someterla, digamos, a un proceso inquisitivo por parte del Estado que puede acabar en una sanción penal. Y aquí hay una doble vara de medir. Es evidente que en las ilegalidades populares sí que se han hecho reformas, singularmente también en el año 2013, también con mayoría absoluta del Partido Popular, en las cuales hemos hablado de diligencias urgentes y hemos hablado de conformidades privilegiadas. Es decir, que a la gente que comete la mayoría de las ilegalidades en este país, hablemos de poca monta, se le somete a un proceso rápido donde se disminuyen las garantías y donde muchas veces está obligado a aceptar una coacción implícita y cualquier abogado de guardia en un juzgado lo sabe, en la cual o hay una conformidad o se te puede aumentar la condena, eso sí, renunciando a la posibilidad muchas veces de defenderse. Y sin embargo, en otro tipo de ilegalidades, y recordemos que el debate sobre el artículo 324 se produjo en un contexto en el cual estábamos hablando de grandes casos de corrupción, se quitan de una u otra manera armas, en este caso al Ministerio Fiscal y a los juzgados, para perseguir este tipo de delitos. Porque podemos hablar mucho sobre el fondo del asunto y ahí está la atenuante, normalmente simple o muy cualificada, en de acciones indebidas, para corregir excesos en la instrucción, así como también el ejercicio del derecho de gracia e indulto. Podemos hablar muchísimo sobre el fondo y aquí entraría a debatir con el señor Legarda muchísimas cosas que nos parecen muy interesantes. Pero en el fondo y en la forma, lo que estamos debatiendo aquí es en la necesidad de derogación de una proposición que no ha solucionado nada y antes ha sometido a un estrés inmerecido al sistema penal. Con una serie de consecuencias que se derivan de que es el Ministerio Fiscal el que tiene que determinar cuáles son las causas simples y las complejas, en detrimento de otro tipo de acusaciones, que no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias de no hacer la prueba en ese momento, que no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias de llevar un tema a juicio sin las pruebas suficientes y, por lo tanto, sin dotar de medios a los juzgados o tribunales, esto puede derivar, como aquí se ha dicho y se reitera, en una impunidad generalizada de muchos de los temas relativos a instrucciones que son complejas porque afectan a ilegalidades más tecnificadas y, por lo tanto, de gente que sabe más y mejor cómo delinquir o está mejor asesorada. Por lo tanto, es evidente que tenemos que apoyar esto y, en este apoyo, a mí me sorprenden algunos de los discursos que hemos escuchado aquí. Singularmente, el discurso de Ciudadanos que dice que, efectivamente, hay que perseguir la corrupción y hay que tirar hacia adelante con este tema. Ahora sí, como lo mejor es enemigo de lo bueno, siempre hay una excusa, que es, como tenemos otra ley, mucho mejor, más bonita, más ómnibus, y en la que hemos mezclado de todo, pues vamos a tramitar esa y esta, que es sencilla, que es solo derogar un artículo, pues, bueno, que se quede en el cajón, porque, total, ya haremos lo que nosotros hemos propuesto que tenemos que hacer, que es, evidentemente, la solución a todos nuestros problemas. Igualmente, yo podría decir, bueno, pues hagamos una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Es evidente que también es la solución a nuestros problemas, pero van y se lo explican ustedes a los juzgados o tribunales, hoy en día, a todos los que están hoy en día soportando este tipo de conflictos. Y, por otro lado, me gustaría dirigirme al Partido Popular, porque es verdad que el anterior ministro de Justicia, señor Catalá, y el presidente de su partido, como a ustedes les disgusta llamarle, presidente Casado, se reunieron con todas las asociaciones judiciales y públicamente se comprometieron a esta derogación del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal. No sé qué tipo de discurso van a hacer hoy ustedes aquí, o si harán honor o no a la palabra públicamente dada por su presidente Casado, pero hoy estamos impacientes por escucharles. Gracias.